No me pueden culpar de que no sea un héroe, de que no sea tan popular como el presidente. Soy más allá de lo que me pueden ver, soy resurrección de poesía maldita, soy un sobreviviente del infierno. Nada me puede asustar, soy un sobreviviente del infierno, inmune a la calamidad. Que mi vida sangra, ilusiones pobrecidas, convivindicadas entre cuerpos y alaridas torturas. Mi llanto ha dañado el coraje y la tristeza, mi alma es descomundada de la divina providencia. Soy un sobreviviente del infierno, ya nada me puede asustar. Soy un sobreviviente del infierno, ya nada me puede asustar. Soy un sobreviviente del infierno, inmune a la calamidad.